Reportan disminución de servicios funerarios. En la capital del país hay escasez de muertos. Esto dijo el presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores. Detalló que durante los dos años de pandemia realizaban de 16 a 20 servicios por día, pero ahora únicamente hacen tres o cuatro a la semana, cantidad inferior al trabajo que tenían en 2019. Pero bueno, ¿de qué se queja? Está en crisis el sector mortuorio. Es que no puede ser que se quejen por todo. Es increíble, exacto. Además no haga noticia, ¿no? Disculpe, señor, vamos a tratar de morirnos más pronto. Ay, no. O sea, ¿qué implicación tiene eso que hay huachicoleros del funeral o que hay funerarias clandestinas? No, es que acuérdate de que cuando hay algún aumento de producción de algo, cuando deja de producirse ese algo y se vuelve a la normalidad, se te hace que son muy poquitos. Pero es una situación de percepción, no es real. Yo no creo que haya decidido tanto los servicios funerarios, porque siempre hay un promedio. Claro. Independientemente de la pandemia, que evidentemente aumentó, pero me imagino que las funerarias tienen programado más o menos, o sea, porque eso es algo inevitable. No hay manera de que descienda porque hay causas naturales, la vejez, enfermedades crónicas y demás. Entonces no creo que haya un descenso de fallecimientos tan grande como para que el sector esté en crisis. Sí, yo creo que es nada más una percepción o que está buscando volver a sus ingresos como fue durante la pandemia. Dios quiera que eso no se repita. Así que no, nada de eso. Recordé, ¿y qué diferencia, no? De hace algunos años todavía, bueno, que eran 60, 70, que con el carpintero del pueblo llegaban los deudos a mandar a hacer la caja apenas. Y entonces la iban produciendo conforme se iba acabando la gente. Pero ahora ya necesitan una bodega para tener las cajas de muerto. Yo recuerdo la escasez de ataúdes durante el sismo del 85. ¿También? Sí, hubo escasez. Y lo recuerdo porque una persona cercana a la familia tuvo que comprar uno de los ataúdes que venían de los pueblos, que era en morado con adornos plateados, así de madera, pero forrado en tela y con unos festones plateados muy fuera de lo que estábamos acostumbrados aquí. Pues es que antes yo, mi abuelo era carpintero y me comentaba a mi abuelita que llegaban las personas a mandarles a hacer la caja. Y entonces ella era muy curiosa y le llamaba el abullonado de la caja. No sé si ese es el término, pero la forraba y todavía le hacía adornos para que, pues, estuviera cómoda. Pero fíjate, hubo una fábrica de ataúdes junto a mi casa porque vivían los tangasi ahí. Sí, pero me di cuenta que ese abullonado lo hacen con fibra de madera. No, no lo hacen con, no es realmente cómoda, cómoda, sino que la fibra de madera de los acerraderos y las carpinterías es la que usan para rellenar los cojincitos y los forros de los interiores de las cajas, de los ataúdes. Y claro, se usa el raso para la tela, ¿no?, para el acabado. Pero eso debe tener una razón, evita humedad extrema, lo que otro tipo de fibras podrían favorecer, ¿no, Mario? Pues sí, y además, pues, no, no, es para apariencia, todo es apariencia, no, no va, no se busca la comodidad del ocupante. Sí, claro, pues, eso es lo que se están quejando los, los de las funerarias. Oigan, qué argüende, qué relajo se ha armado con esto del Twitter, que ahora les va a cobrar, pero sí es el medio de comunicación más utilizado en el mundo, yo creo, y todo mundo maneja Twitter. Es el problema de que lo haya comprado un millonario, loco. No, pero no, hasta ahorita se sabe que lo que él quiere cobrar es, digamos, hay, para ciertas cuentas, hay una palomita azul que es como de, está certificado de que eres alguien que tiene seguidores y que eres influencia. Entonces, ¿qué te van a cobrar por eso? ¿Quieres ser influyente y que te ratifiquen tu palomita azul? Entonces, pagas, creo que siete dólares al mes o alguna cosa así. Yo diría, en lenguaje sencillo, que se vaya al cuerno Elon Musk. Oye, es que, por ejemplo, el presidente Biden, nuestro presidente, la jefa de gobierno, todos ellos tienen millones de seguidores. Y bueno, hay muchos más que tienen millones de seguidores. Ellos serían los que tendrían que pagar. No yo, que no tengo más que dos seguidores. Si tú tuvieras la certificación que te da Twitter, haz de cuenta, para que te certifique tu cuenta, tú tienes que demostrar que tienes influencia, que tus tuits son replicados o que son retuiteados o que la gente los consulta mucho. Entonces, puedes solicitar que Twitter te certifique. Esa certificación es una palomita azul que aparece junto a tu cuenta. Pero hay que solicitarla. Entonces, ahora lo que te está diciendo Twitter es, si tú quieres que se te certifique tu cuenta, tienes que pagar. O sea, esa certificación es como el aval de que soy, ¿cómo le llaman ahora? Influencer. Exactamente. Ah, eso yo no lo entendía. Como, lamentablemente, no tengo Twitter. Ahora, son redes sociales, si empiezan a cobrar, adiós, se acabó, y a otra cosa, ya parece que vamos a estar pagando. Es como si te empezaran a cobrar en Facebook, ¿no? Pues sí. Me parece que no. Sí, y bueno, ellos de alguna forma ganan porque tienen anuncios y tienen varias cosas que les da ingresos, ¿no? Sí, pero también se va a atacar a la visión ética que tenía Twitter, de que no podía ser caja de resonancia de mentirosos. Y por eso le quita la posibilidad de tener acceso a Twitter a Donald Trump, por su insistencia en repetir la mentira de que le habían robado la elección. Entonces, lo anulan, desaparece. Esto hace que, sobre todo las de la ultraderecha, traten de encontrar otras redes, sobre todo basadas en Rusia. Eso es también preocupante. Empiezan a tener acceso a una serie de redes similares a Twitter, pero que están basadas, sobre todo, en países dictatoriales, y abandonan Twitter en protesta. Oye, ¿este mosque de qué nacionalidad es Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Pues, ha causado mucho revuelo y donde quiera hablan de que las cuentas prohibidas no podrán volver a Twitter hasta que la plataforma tenga un proceso más claro. En fin, una serie de cosas. Y, pues, vamos a ver en qué terminan, porque, pues, sí, es muchísima las personas que se informan a través de Twitter. Por ejemplo, lo del tránsito, creo que muchas personas lo siguen por Twitter. Sí, es inmediato. Hubo una noticia en la que, en Michoacán, hubo un problema de que había bloqueos en una carretera. Y los transportistas y muchos automovilistas estuvieron mandando este tipo de mensajes para alertar a los demás que no entraran a ese camino porque estaba cerrado y iban a caer en una trampa. Sí, pero según lo que nos explica Alejandro, esos no tendrían que pagar los que mandan un mensaje. No es así, Alejandro. Hasta ahorita la noticia que yo leí es la de la certificación, no que una persona que ponga un tuit o algo o un poema o una recomendación tenga que pagar. Lo que yo sabía era lo de la certificación. Ahora sí ya lo entendí, Alejandro. Gracias. Una mujer de 26 años, esto en Inglaterra, dio a luz en los asientos traseros de un taxi, mientras el conductor realizaba una llamada para notificar al hospital más cercano. Esta mujer que dio a luz al interior del taxi que iba a 60 kilómetros por hora y que posteriormente recibió a su bebé se quedó sorprendida cuando la compañía a la que pertenece ese vehículo que da servicio público le envió una factura de limpieza por 60 dólares, el equivalente a 1,200 pesos mexicanos. ¡Ah! Le cobraron el servicio de limpieza y es que, pues sí, hay desechos orgánicos que salen junto con el bebé. Y que son difíciles de limpiar. Yo creo que la empresa tiene razón, ¿no? Porque el milagro de la vida no tiene que ver con que echaste a perder un automóvil. Quizá porque no te previniste, no debías salir a destiempo o no sé. Quizá si ya hubiera ido para el hospital, estoy de acuerdo. Pero si se fue al cine o algo la persona. Sí, no, 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 no. Yo creo que es lo justo. Sí, porque el hombre pues ya no puede, o a lo mejor él como conductor tiene que hacerse cargo del gasto. No, yo creo que sí es, es razonable. Porque además los tapetes o el recubrimiento de los asientos, pues hay que limpiarlo a conciencia. No puede ser de que le pases un trapito y ya. No, la tapicería es difícil y además te lo advierten, cuando llegas a ensuciar un auto de los de aplicación, inclusive un taxi normal, sí te cobran el lavado. Se lo ensucia, sí, sí, sí. Pero le llegó la factura de manera formal por parte de la empresa.